Quienes invaden un predio detrás del barrio Cantaclaro Montería expresan que pacíficamente quieren llegar a entendimientos con el gobierno local, pero también dejar sentada la necesidad de tener vivienda digna y propia. Con esas palabras, Mónica Molina Pérez le pidió al alcalde Carlos Ordosgoitia que propicie una mesa de trabajo en el sitio para exponer su situación y las de cientos de familias pobres que buscan solucionar su problema habitacional. La verdad nosotros tenemos ocho días que está invadiendo porque la verdad es que la situación económica nos lleva a este punto porque no tenemos donde meternos, donde cobijar nuestros hijos. Estamos realmente necesitados y necesitamos que el señor alcalde se presente y que venga a vernos en las condiciones en las que estamos, que nos solucione, porque la verdad es que necesitamos, necesitamos de todo corazón y le pedimos de todo corazón que se venga a acercar acá. Reconocen que es una zona inundable, pero dicen estar dispuestos a levantar el nivel de lo que proyectan como nueva urbanización. Pues por el momento no se ha presentado nadie en dueños, no ha aparecido nada, que dicen que es zona pues inundable, zona y a nosotros no nos importa esa zona inundable, lo importante es que nosotros podamos parar y echarle tierra para que no sea, que ya se quite como zona inundable y ya nosotros lo podamos ya. Puedan vivirlo. Puedan vivirlo, sí. Al cierre de este escrito, la administración municipal oficialmente no se ha pronunciado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!